¡Suscríbete al canal! Me lo he comprado y... no sé, vamos a averiguarlo, vamos a ver qué tal, tío, si mola y tapa serie, pues hacemos una serie, que tengo muy pocas abiertas. He ido cerrando series de juegos que no he terminado, realmente, por ejemplo, Dismantle no lo voy a subir más, Kingdom to Crowns no creo que lo suba más, Arc Bay lo terminaré, no sé si, bueno, no sé cuándo veréis este vídeo, ya lo habré terminado seguramente, y Ring of... solo me quedará Ring of Pain abierta, Isaac, Revita, que lo subo de vez en cuando y poco más. Así, a ver qué nos depara este juegardo, ¿no? Han dicho que es muy bueno. Sin previo aviso, un virus hasta entonces desconocido se extendió por todo el mundo en cuestión de semanas. Aquellos que murieron cambiaron a nivel biológico y parecía haber revivido. Parecían haber revivido, supongo. El ejército y control de riesgos ambientales intentaron contener la propagación del virus. Qué cliché, ¿no? Que el zombie virus, lo mismo siempre, no lo consiguieron. Con el tiempo, algunos civiles demostraron ser inmunes. Este 5% de la población son los únicos supervivientes. The last stand. Necesitaríamos descubrir formas nuevas de sobrevivir entre los infectados, adaptarnos y cambiar. El mundo ya no nos pertenece. ¿Qué será? ¿Como Project Zomboid? Porque Project Zomboid... Dicen que es el mejor simulador de supervivencia zombie, lo que pasa es que a mí no me gustó mucho. Me resultó hipercomplejo, tío. Espero que no. Espero que sea un poquito más de acción, ¿no? Sin llegar a ser un Back for Blood, pero... Una buena propuesta. Venga. Qué sucio tengo el monitor, por Dios. Madre mía. Joder. Mira. He pasado el dedo por encima del monitor y mira. Vea, trozote, peluzote, ¿eh? 15 años más tarde. Trinity. ¿Por qué has parado? ¿Nos hemos quedado sin combustible? No lo sé. Me las apañaré. Sé fuerte. Buena suerte. Qué guapo. ¿Sabes a qué me recuerda un poquito? A Darkwood. ¿Os acordáis de ese puto juegazo? A ver... Tengo una pistola. Hemos venido por aquí. ¿Cómo has entrado? Está lleno de barriles. ¿Hay tutoriales? Se escucha un poco bajo, ¿no? Vale, la estamina... ¿Esto qué es? Pistola... ¿Tengo inventario? Es que no lo sé. R para recargar. Para apuntar, para disparar. Me mola el apuntado, ¿eh? Lo que... Estaría mejor que tuviese una especie de... Una línea, ¿no? Para que resulte un poquito más fácil saber a dónde estás apuntando. Aunque entiendo que con el... Que con esto es mucho más sencillo. O simple. Hostia, puedes recargar en el momento exacto. Si le das... Si spameas la R, tarda mucho más en recargar. Si le das en el punto exacto, recarga rápido. Vacío. Debe ser esto. La he liado, ¿no? Mierda. ¡Eh! ¡Me muero! Tienes poca guante. Pero, chico... ¿Cómo me haces activar eso si va a venir una oleada de zombies? Me imagino que esto tenía que pasar, ¿verdad? Seguro que tenía que pasar. Un no comienzo. La muerte no es el final. El mundo en el exterior de la colonia es duro. La gente morirá. Esta celda está llena de voluntarios. Miembros de la colonia que están infectados y han decidido que su última batalla sea fuera de los muros del final. Cada voluntario lleva algo de equipo basado en su experiencia. En el futuro tendrás más voluntarios entre los que elegir. Vale, una Bailey. Cargada generalista, una pistolita, una motosierra. Vale, pues tú misma, ¿no? El comienzo del final. ¡Joder, lo que tarda en recargar! Vale. Habla con Trinity, ha dicho. Pero si me la acaban de matar, ¿no? A Trinity. ¿No? ¿No? Te estás muriendo, así que voy a ser breve. El doctor Stettman dice que la mayoría solo os quedan unos días. Seguramente no te lo contaron cuanto... ¿Cómo? ¿No te lo contaron? Seguramente no te lo contaran cuanto... ¡Joder! ¡Ah, cuando te apuntaste! Que está mal traducido, tío. Pero la colonia se muere de hambre. Necesitamos que vayas al muro. Encuentra una salida. Necesitamos suministros, armas y munición. Pero no queda nada en la dead zone. Coge este coche, encuentra lo que puedas y tráelo. Habla con Stettman antes de irte. Tiene antivirales para ti. ¿Alguna pregunta? Este coche. El idiota de Bossard lo llama Bessie. Es uno de los pocos vehículos que nos quedan en funcionamiento. Los de recuperación saldrán y lo recogerán cuando te haya sido. ¿Algo más? Es un científico, un doctor de la colonia. Cree que es el rey del gotarro. Mi tripulación lleva años haciendo que la colonia funcione. Y después mandan a este imbécil que hay que ir abajo para echar a gente. ¿Algo más? El muro. En los límites de la dead zone. Los de Herk construyeron puertas, pero intentar pasar es peligroso. Ahora nos quedan muchas opciones. Tenemos que salir de ahí. ¿Algo más? Everything's clear. Eh, mira, mira lo que haces. Puedes marcar la diferencia. Vale. ¿Qué es esto? Para craftear objetos, recetas, vacío, vacío. Combina dos objetos para fabricar uno nuevo. Descubre recetas nuevas al combinar objetos. Usa mesas de trabajo y fuegos para expandir las combinaciones de fabricación. ¿Puedo ver mi inventario de alguna forma? Hola. Eh, el doctor Stedman quiere que vayas a hablar con él. No te preocupes, Amy. Adelante. Al grano. Hola. ¿Estás ayudando? Me estoy ayudando al doctor Stedman con los voluntarios. Estoy aprendiendo mucho. Estoy estudiando para ser médico. ¿Médico? Con suerte en algún momento podré ir a las escapadas. Pero todavía no. Me queda mucho que aprender. Vale. Ah, sí. Nuestro siguiente voluntario. Soy el doctor Stedman. Seré quien supervise tu salida hoy. Toma esto. ¿Qué me ha dado? Vale. Es un autoinyector de antiviral. Tendrás que buscar una estación de comunicaciones de Herk. Allí suele haber respuestos. ¿Te puedo ayudar en algo más? Antiviral. Herk fabricó bastantes y los distribuyó entre sus tropas. Los almacenaron en distribuidores dentro de sus instalaciones, estaciones de comunicación, instalaciones médicas. El antiviral es preventivo. Como he dicho antes, se impedirá que el virus se extienda durante un corto periodo de tiempo. Esta nueva forma del virus está respondiendo al viejo inhibidor, pero los beneficios son limitados. Herk no predijo que te cambie en absoluto. Pareces demasiado joven como para acordarte. Las iniciales en inglés de control de riesgos ambientales son los responsables de todo este lío. Intentaron ocultarlo. Seguramente te acuerdas de las bombas. Lo único bueno que dejaron es el antiviral para sus soldados. ¿Ya no existes? Hace tiempo que no. Se escabulleron como sabandijas, pero quizá encuentres algún refugio ahí fuera. ¿Te puedo ayudar en algo más? ¿Suministros? Medicinas, armas, munición y también suministros para el mantenimiento y los fabricantes. Mi objetivo es continuar mandando a solo voluntarios que estén infectados a estas escapadas para coger suministros. ¡Estoy infectada! Al menos hasta que sepamos para qué la gente está enfermando de nuevo. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Aquellos que hemos sobrevivido a todo esto desde que empezó somos inmunes o tenemos mucha suerte. Sabemos que llevamos años sin saber nada de nadie más allá del muro. ¿Cuánto tiempo tengo? Normalmente tres o cuatro días. Esta mutación del virus parece estar actuando mucho más despacio que la del brote original. ¿Mutación? Algo ha provocado que el virus cambie, pero no sé si me ha sido importante. Deberías irte. Vale, adiós. Vamos a subir un poco el volumen, ¿no? Lo escucho muy bajito, tío. Lo bajé antes, pero ahora está un poco bajo. 85. El comienzo del final. Hombre, que derrapes ahí un poco... Zona residencial. Se han llevado todo lo que había en las zonas que rodean la colonia. En ocasiones aún se puede encontrar algún objeto útil que otro. ¿Te has quedado ese combustible? Otra vez no. Voy a matar a ese cabrón. Buzzard. Mierda, lo siento. Los chicos se habrán olvidado de llenarla. Estás en el centro, ¿no? Tenemos que ir con combustible. Cógelo. Como maten a otro voluntario por tu culpa, te lo juro. Corto. Vale, sin combustible. Tengo mapa, tío. Ubicación actual. Zona residencial. Nivel de peligro. Estación de Herk. Mercader. Mutaciones. Conocimiento. ¿Qué esto cómo? ¿Qué es un rollo RPG roguelike el juego? Java inglesa. DPS. Capacidad. Daño. Lista de carne. Ah, lata de carne, perdón. Ah, una llave inglesa. Me parece que es una motosierra, ¿sabes? Es gilipollas. Vale, intercambiar armas. El coche no necesita reparaciones. Vale. Puedo revisar aquí. Cuchillo de cocina. Está en la mierda, ¿no? Pero tiene más DPS, tío. Un cuchillo de cocina barato y oxidado. Tiene poco alcance y parece que se va a romper con solo mirarlo. Tiene muy poca durabilidad, por lo que veo. Vale, ¿cómo puedo intercambiar...? Vale. ¿Puedo revisar aquí? No. Por favor. ¿Se ve bien el juego? Porque noto en el OBS que va como mal. Igual solo es idea mía. Puedo cacharme. ¿Aquí ni nada? No me jodas. Pero hija. A ti te mato así. Vale. Vale, es el calibre 45. ¡Cóctel Molotov! Está guapo el juego, ¿eh? Q, escape, la E. A ver, la E. ¿Es una especie de puzzle, no? Combustible. El buen combustible que queda es de muy baja calidad. Como resultado, no podrás viajar muy lejos con lo que encuentres. Encuentra latas de gasolina como esta para repostar tu coche cuando se necesite. La cantidad de combustible de tu tanque se muestra abajo a la izquierda. Vale, espérate, déjame recargar. ¿Qué es esto? Ah, vale, para irme ya, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo que... Un momento. Aquí. Ladrillo, lata de comida oxidada. Una mierda todo eso, ¿no? ¿O vale la pena recogerlo? Es que no sé si vale la pena recogerlo, ¿eh? ¿Qué es esto? Botella arrojadiza. Coño. ¿Encuentra instalaciones herb? ¿Qué es esto? Antiviral conseguido. Un suero que detiene la infección por un corto periodo de tiempo. Mientras esté activo, serás inmune a cualquier otra infección. Busque instalaciones de herb para reponer tus virales. Doctor, ¿estás ahí? Aquí es Edman. ¿Hace control antiviral? Sí, una dosis. Bien, bien. Recuerda que esa dosis no durará para siempre. Abre bien los ojos por si veas instalaciones de herb. La mayoría tienen distribuidores. Concéntrate y consiga sus suministros. ¿Se agota? Sí. Se agota. Así que abre bien los ojos. Sin embargo, cuando esté activo, serás inmune a la infección. Comunicación vacante. Vacío. ¿Puedo entrar aquí? No. La linterna que se agota, tío. Vale, ¿me tengo que ir ya? Sí, ¿no? Vecindario. Calle Cherry. Me pide el combustible, ¿no? Pero, ¿por qué me pone cero de uno si he conseguido combustible? Rellena el tanque. Ah, vale. Un momento. Trapos. Lo cojo, pero es que no sé si necesito cogerlo, ¿sabes? Imagino que es bueno coger todo para conseguir recetas, ¿no? Y craftear cosas. Vale, mótate en el coche y vete, dice. Eh, quieto. Uh, balitas. O sea, puedo o volver o puedo avanzar, ¿no? Costará uno de combustible viajar. Claro, y cada suena será más y más y más complicada, ¿no? Logro desbloqueado, el comienzo y el final. Vecindario. Los militares fueron casa por casa sacando a los que sobrevivieron. Con el paso de los años, los sobrevivientes se refugiaron en lo que quedaba de dichas casas. Joder, hay infectados. Ya podías haberlos atropellado, gilipollas. Digo yo. Modo enfoque. Mantén alterno para enfocar. Al enfocar verás mejor lo que hay en la zona circundante. Vale. Durante el combate enfocarte me realiza el tiempo y aumenta el daño. Hay un tiempo limitado para enfocar. De mínimo más rápido si te mueves o disparas. Vale. ¿Cómo ha dicho que se hace? Así, ¿no? Tablón sin filo. Esto es para pegar, ¿no? Arma equipada, cuchillo de cocina. ¿Cómo intercambio armas, cuerpo, cuerpo? Vale, aquí. De PS 15, ¿eh? Nada, es mejor el cuchillo, ¿no? O sea, ¿puedo hacer así? Durabilidad, vale, se ha roto. Equípatela. A ver. Estoy probando, ¿eh? Estoy probando. Revista de casa. ¿Qué es esto? ¿Cuatro qué? Chatarra. Conocimiento. Has adquirido algo de conocimiento. Algunos objetos que encuentras contienen información útil para ti y para la colonia. Encuentra una radio mejorada para usar estos conocimientos para descubrir mejoras permanentes para los voluntarios. No te preocupes, todos los puntos de conocimiento se traspasan al nuevo voluntario cuando mueren. ¡Qué guapo! Va, recarga. Vale, erre en el momento adecuado. Coche. Aquí hay como misterios, vale. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pero, ¿por qué no puedo pegar? No me deja pegar en modo enfoque. ¿Esto qué es? Level... ¡Ah! Hijo de perra. Batería. Supongo que eso valdrá la pena, ¿no? Vale, imbécil. Esto es una zona, ¿eh? Ahí puedo entrar. ¡Míralos! ¡Míralos! O sea, yo aquí, ahora que viene el tío a algo así... Y le hago... ¡Pum! Y eso técnicamente hace más daño, ¿no? Está muy guapo este juego, ¿eh? Me está molando muchísimo. Chatarra. Me lo llevo. Supongo que la chatarra es importante. Vacío. Sartén y sal. ¡Eh! Sartén es un arma, ¿no? DPS 7,5. Eh... Desechar, yo creo, ¿no? Botequín. Bien, ¿no? Rifle de casa. Comida para perros. ¡Eh! ¡Se la equipa! ¡Mira! Le sale aquí, en el... En el... Está... Este objeto está dañado. ¿Cuántas balas tengo? Cero de 12. ¿Cómo la...? Ah, en el 2, ¿no? Tengo que recargarla. Vale. Así que es muy técnico todo el juego, ¿eh? Esto es una radio, ¿eh? Aquí radar, te recibimos. Transmitir conocimiento. Tengo cuatro puntos. Ah, pero no puedo darle nada. Me pide cuatro de 20. ¡Qué guapo, tú! Estas son las mejoras permanentes. Concepto roguelike, ¿sabes? Mutaciones, mapa... Ah, tú, a medida que avanzo y subo esto, consigo mutaciones, ¿no? Eh, hay una caja de combustible. Tío, qué guapo está este juego, cabrón. Estos son muy fuertes, ¿eh? Vale. Para ejecutar infectados derribados. ¡Qué guapo! Infección, mutación. Tu infección se extiende cada vez más, lo que reduce tu salud máxima. Cuando la infección llena una barra, causará una mutación. Ah, vale. Uso antiviral para detener la infección. Vale. Mierda. Es esto de aquí, ¿no? Ah, me estaba... Estaba mutando. Pero bueno, ¿inspeccionas o qué? Otra, un esquema. Trapo. Vacío. Alcohol. Eh, tengo que recargar. Vale. Aquí hay cosas también. Está como a la mitad. Bueno, pues está bien, ¿no? Trapo. Ya está. Ya me puedo ir de aquí. ¿He sacado una mutación? No, pero estuve a punto, ¿no? Mírala. O sea, que tampoco puedes pasar mucho tiempo, ¿no? O sea, no puedes vaguear. Mierda. ¿Qué haces? ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? ¿Por la altura? No. Mola un montón. Mola un montón. Matarlos a puñetazos, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! La estamina, la estamina. Relájate. Vale, ejecútale. Ah, ya estaba muerta, ¿no? Le he pegado tremenda baliza. Ah, se refleja en rojo cuando le vas a pegar. Si no, no se refleja. Knockout. Venga, imbécil. Navaja. Nada en el mundo me gustaría más que tener a mi madre aquí ahora mismo. ¿Otro cuchillo de cocina? Bueno, pero me lo puedo equipar, ¿no? Hostia, esto quita cien. Nada. ¿Eso es un zombie? ¿Me están asediando o algo? ¿Qué es esto? ¿Es una tienda? Vale. Estamina, estamina, estamina. Vale. Se me ha roto, ¿eh? Ya vi inglesa. Hostias. Necesito esa caja, ¿no? Es que no sé si la voy a pegar con la pistola. La pistola es muy mala, tío. Vale. Eh, hay un señor detrás de mí. Señora. Vale. Requiere una batería. Aquí hay una caja, ¿eh? ¿Dónde consigo esa batería? Aquí hay cosas. Chatarra. Engranaje. Un martillo. ¡Eh! A ver. Receta descubierta. Está por un 9 milímetros. O sea, he fabricado la misma arma, ¿no? Chatarra con engranaje. Partes de armas. Un revólver de pequeño calibre. Mecanismos y piezas que se usan para fabricar armas de fuego improvisadas. Vale. Trapo con alcohol. Aquí fabricando y creando cosas, ¿eh? Cóctel molotov. Ja, ja. Me están dando logros. Partes de armas con más partes de armas, ¿no? Chatarra con trapo. ¡Puños de acero! ¡Uh! Fabricarlo. ¡Puños de acero, papá! He fabricado dos. Soy imbécil. Eh, no. ¡Oh! 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 Los tumbos de dos puñetazos, ¿eh? Ven aquí. Ja, 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 ja. Riena el tanque del coche. Escúchame, pero no puedo hacer nada con la radio. ¿Esto lo puedo explotar? Mierda. Tengo balas. Vale. Tres. Vale. Escúchame, pero es que dejo atrás la radio esa, tío. Ah, pero... ¿Spaunean los zombies? Me pidió una batería, tío. Maravilloso. No sé qué es eso, ¿eh? Joder. Me duele dejar eso ahí porque no sé lo que es. Puedo explorar más, ¿no? Ay, hay una casa, ¿eh? Antiviral caducado. Hostias. Antiviral caducado. Me pierdo aquí, ¿no? No. 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 Me puedo ir. Menos uno. Tienda, calle Wamont. Avenida Herifield, vecindario. Aquí hay un mercader, por lo que veo, ¿eh? Y dos calaveras de dificultad. Bloqueo Herk. ¿Puedo volver? Voy a ir aquí, ¿eh? Vamos aquí, a donde el mercader. Los militares fueron casa por casa sacan... Vale. Ah, supongo que el mercader... Seguro que el mercader me pide chatarra, tío. Y la he usado para crear los puñitos de acero. Pa, 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 pa. Vale, eh, apagalo. Usa para cambiar de arma. ¿Qué botón es ese, coño? ¿Qué es esto? Ah, el mercader. Ah, hola. Me llamo Micael. ¿Qué te traen a este maravilloso páramo? Busco suministros. ¿Eh? A lo mejor puedo llevarte con eso. Colecciono cosas. Objetos valiosos que podrían serte útiles. Pero lo que yo busco son objetos del viejo mundo. ¿Cómo qué? Cualquier cosa con conocimiento. Libros antiguos, discos duros, hasta notas personales. Si encuentras algo así, puedo darte cosas para sobrevivir. A ver. No, me muevo un poco. Seguro que me ves. Deja que te enseñe lo que tengo. A ver. Adquirir por tres conocimientos. Ah, el hijoputa me pide conocimientos. Una granada por tres conocimientos. Una M16 por 15. Una escopeta por 20. Su putísima madre. Batería, tío. Esto es lo que me pedía la caja. 20 conocimientos por la batería. Tú estás borracho, coño. Engranajes. Está fumando porros, cabrón. ¿Qué de aquí? Flor melosa azul. Vendas, balas, botella de plástico. Aquilea blanca. Seguramente que eso me... 36 de 40. Uf, no tengo mucho hueco ya. Que seguramente que eso sea para crear medicina o algo así, ¿no? ¿Qué es esa peste? Mierda. No quería disparar, tío. Me quedan muy pocas balas. Están muertos, ¿no? Estas armas malísimas, tío. Vale. Uf, me quedan muy pocas municiones. Del rifle. ¡Una batería! Yo me emociono, pero tampoco sé si eso es algo importante. Informe. Tres conocimientos. Botella de plástico. ¿Esto qué es? Esto es una peste, ¿no? Algo así. Aquí no me ven. Aquí soy invisible. Uh, más de esto, tú. Alcohol. Llave inglesa sin filo. Botellas de plástico. ¡Coño! ¿Qué ha pasado? Trapos. Ah, ¿ha sido esta cosa? ¿Era una trampa? ¿Será posible que esto se ha disparado y no me ha dado? Me podría haber muerto, ¿eh? Apagar la linterna, hija. Coño, me di ahora con la linterna. No tengo antiviral, ¿eh? Ah, mutaciones. El virus se está extendiendo y mutando tu cuerpo. Hay diferentes mutaciones que otorgan habilidades y efectos nuevos, pero suelen ir con efectos secundarios. Uso un antiviral para detener la infección de forma temporal y demorar la mutación. Elige tu mutación. Electrizado. Recibir daño restaura 20% de aguante. Te da un subidón de energía y tus receptores de olor se disparan. Debido a un aumento del ritmo cardíaco, sientes que tienes más vida. Restaurar tu salud al máximo. No te quitará la infección. Implices 10 veces de daño a enemigos con menos de un... Puedes oler si hay sangre en el agua. Aprovechalo. ¡Qué guapo, ¿no? Electrizado. Anomalía genómica. Ey, tengo para mejorar algo de esto, ¿eh? Más aguante, más daño al patear puertas. Necesito balas, ¿eh? Cabrón. Balas. ¡Ey! ¿Tú dónde has salido, cabrón? No le vi venir, ¿eh? Cartuchos de escopeta. Balas. Notas, conocimiento. Nice. La pregunta es, ¿qué coño tengo que hacer? Esto es una trampía para abajo y esto no sé lo que es. Mierda. ¡Hostia, que son varios! Madre, que te parió. Vale. Me encanta matar a puñetazos, ¿eh? Es muy satisfactorio. Pues ya me quedé sin munición. Cinta adhesiva. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Gordete, tío! O sea que hay enemigos distintos. Hostia, me han reventado, ¿eh? Me han hecho polvo. Vale, ¿puedo curarme? ¿Dónde está el botiquín, tío? Aquí. ¿Esto qué es? 25K. Nueve conocimientos. Combustible. Freno de boquilla. Pistola. Al suelo, guarra. Una batería. Antiviral. Esto me lo pongo para aguantar más, ¿eh? ¡Ah, hostias! Esto va a llamar a la mierda. Eso llama a los bichos, ¿no? Coño, hijo, ¿quieres saltar? Ni siquiera tengo munición para enfrentarme a los bichos, tío. Vale, yo creo que debería darle el conocimiento, ¿no? Antes de llegar a morirme. Lanzar un puñetazo se está volviendo una reacción incentiva. Puedes sentir como tu fuerza al golpear aumenta. Daño sin armas. Derribar. Daño en la pistola. Velocidad de acción. Probabilidad de encontrar más munición. Beneficios de curación. Aquí no puedo darle nada. Daño sin armas. Más aguante está bien, ¿no? Voy a darle algo, tío. Voy a darle... Ah, necesito la radio, es verdad. Es que me da miedo activar esto, ¿eh? Lo voy a hacer. Voy a darle. ¡Ah! ¿Puedo entrar? Vale. ¿Qué hacen por culo? No hay batería. ¿Qué es esto? ¡Otro antiviral! Baterías. No hay sitio para más. No hay sitio para más, ¿qué? Vale. Comida para perros. ¿Esto qué hace? Curación de aguante. ¿Qué puedo tirar? Podría tirar el martillo, que pesa mucho. No hay sitio para más. ¡Hostia! Estoy muerto, ¿eh? Yo de aquí no salgo vivo. Pero, a ver, hija, equípate algo, ¿no? Vale. Bueno, los zombies son un poco imbéciles, ¿no? Por lo que veo. Eso me gusta. Me encanta que sean bastante imbéciles. Vamos, he salido con vida. He salido con vida, ¿eh? Vale. Esto no sé qué es. Aquí hay un montón de cosas que no puedo coger. No tengo aguante, ¿eh? ¿Por qué no tengo aguante? Ah, ahora. Tengo muy poco... ¿Por qué tengo tan poco aguante? Todas las acciones cuestan aguante. Cuando tu aguante llega a cero, sufres agotamiento. Cuando uno está agotado, no puede correr ni esquivar. Los atajos cuerpo a cuerpo infligen 50% menos. Usar acciones de aguante disminuir lentamente tu aguante máximo. Tomar consumibles para recuperar tu aguante. Ah, tengo que tomarme la lata de perro esa, ¿no? Comida para perros, ¿no? Vale. Esto ya lo revisé. Eso también. Hay una trampilla en alguna parte, ¿eh? ¿Dónde está la trampilla esa? ¿Está aquí dentro? Es que hay una trampilla en alguna parte, pero no sé dónde. Ah, aquí. Va para abajo. Me cago en Dios. ¡No! Sal de ahí. Infección, ¿no? Bueno, pero soy inmune. Vale. Bien. Reina el tanque del coche. Eso ya lo hice. Eso ya lo voy a hacer ahora. Fotos de familia. Aquí puedo craftear. Por ejemplo, cinta adhesiva. Con chatarra. Hay que probar, tío. Hay que crear cosas. Partes de armas cuerpo a cuerpo. Puños de acero. Partes de armas cuerpo a cuerpo. A ver. Cuchillas de mano. Ojo, ¿eh? Vendas con alcohol. Como un botiquín, ¿no? Vale. Botella de plástico. Nada. Chatarra. Engranaje. Lata. Trapo. Partes de arma. Nada. Trapo con chatarra. Estaría. Cinta adhesiva. Trapo. Vale. El enfoque lo que hace es mostrarte lo que hay alrededor. Las cosas más importantes. Vale. Yo me largo ya, ¿no? Lo que pasa es que no tengo nada de munición, tío. Esto es que se está rompiendo el coche, ¿no? Eso creo que es que se está rompiendo el coche. ¿Y si vuelvo? Progreso 20%. Me costará 2. O sea, y lo suyo es llegar aquí, ¿no? Pero yo digo que... O sea, imagino yo que sin... Sin muchas mejoras no puedo llegar muy lejos. Está guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo y bastante desafiante. Los militares fueron casa por casa. ¿Otra vez, coño? ¿Me vas a decir algo que no sepa? Lo único que se torna es un poco repetitivo, ¿no? ¡Ole! Atropellando bichos. Eso es. Si es con nosotros, a duras penas. Tú puedes, no te rindas. ¿Has encontrado ya algún antiviral? Sí. Eso está bien. Nos dará algo de tiempo. Abre bien los ojos por si veas algo fuera de lo normal. Esta nueva infección ha salido de algún sitio. Vuelve si ves algo. Vale, pero yo lo dejo aquí, ¿vale? ¿Podré continuar? Sí. ¡Eh! Está muy guapo el juego, ¿eh? Bastante desafiante. Lo tenéis en Steam, ¿vale? Como 10 pavos o menos. Incluso, no sé. Depende de cómo lo consigáis. Me ha gustado bastante. The Last Stand Aftermatch. Espero que a vosotros también. Dejad un like. No sé si queréis una serie. Hasta donde podamos llegar. O hasta donde me apetezca a mí. Esperen Navidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. No sé si queréis. No sé si queréis. Gracias por ver el video